El toque de queda en la ciudad del Doral intenta proteger, dicen a los jóvenes, y reducir la criminalidad durante el famoso Spring Break. Así que vamos a pasar con Diana Montaño. Siempre estos toques de queda provocan algún tipo de polémica. Ella trae la información. Adelante, Diana. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Josie Juan Manuel, la ciudad del Doral, impondrá este toque de queda para menores de 18 años de edad a partir de mañana, viernes 18 de marzo. Las autoridades implementarán la medida de acuerdo a la ordenanza del Condado Miami-Dade, que desde 1994 intenta proteger a menores de edad y evitar la criminalidad al máximo. Como usted sabe, durante las vacaciones que vienen ahora, va a estar los jóvenes afuera del colegio. Y son buenos, no es que son malos. El problema es que se reúnen, empiezan a ser curiosos, empiezan a hacer cosas, y vamos para aquí, vamos para allá. Entonces, el toque de ordenanza es, nos da la potestad para poder tomar acción a prevenir un crimen. Inclusive es bueno para ellos. La ley tendrá efecto de domingo a jueves, entre las 11 de la noche y 6 de la mañana, así como sábado y domingo, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Yo pienso que muy bien. Los muchachos necesitan estos tiempos un poco más de cuidado, más protección de los padres y estar pendientes a qué hora lleguen a la casa. Aunque ya sean que se sientan un poquito ellos muy grandes, debemos estar más pendientes de ellos. A mí me parece que es bueno, porque no es bueno tampoco que los niños anden en la calle a horas tardes. La medida prohíbe a menores de edad andar en las calles o lugares públicos sin la compañía de un adulto mayor de 21 años, ya sea andando a pie o viajando en un vehículo. Si un menor es sorprendido rompiendo la ley, será llevado a la estación de policía. Se les notificará a sus padres para que los recojan y recibirán una amonestación. ¿Y usted cree que a los padres los deben multar cuyos hijos no cumplan con la ley? Sí, porque los padres son los que son responsables y ellos son los que deberían estar responsables por las acciones de los niños de ellos. Por supuesto existen algunas excepciones para este toque de queda, por ejemplo que el menor se encuentre en una situación de emergencia. Pero en caso de que tenga tres amonestaciones, sus padres podrían ser multados con hasta 500 dólares. Soy Diana Montaño, American Noticias.